25% es 100, siempre es 100 Of es Multiplicación es 64 Multiplicación o Simplify puede ser simplificado porque puede ser dividido por el mismo número 25 dividido por 5 es 5 100 dividido por 5 es 20 dividido por 5, dividido por 5 1 x 64 es 64 64 dividido por 4 es 16 Finicación Finicación